El libro del Eclesiastés Vanidad de vanidades, dice el sabio Coelet Vanidad de vanidades, todo es vanidad Hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto Y tiene que dejarle su herencia a uno que no ha trabajado También esto es vanidad y grave desgracia Entonces, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? De día su tarea es sufrir y penar De noche no descansa su mente También esto es vanidad Señor, tú has sido nuestro refugio De generación en generación Tú reduces el hombre a polvo diciendo Retornad, hijos de Adán Mil años en tu presencia son un ayer que pasó Una vela nocturna Señor, tú has sido nuestro refugio De generación en generación Lo siembras año por año Como hierba que se renueva Que florece y se renueva por la mañana Y por la tarde la ciega ni se seca Señor, tú has sido nuestro refugio De generación en generación Enseñanos a calcular nuestros años Para que adquiramos un corazón sensato Vuelvete, Señor Vuelvete, Señor Hasta cuando Ten compasión de tus siervos Señor, tú has sido nuestro refugio De generación en generación Por la mañana Sácianos de tu misericordia Y toda nuestra vida será alegría y júbilo Baje a nosotros la bondad del Señor Y haga prósperas las obras de nuestras manos De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses Hermanos, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo Pongan la mira en las verdades del cielo Donde Cristo está sentado en el lugar de honor A la derecha de Dios Piensen en las cosas del cielo No en las de la tierra Pues ustedes han muerto esta vida Y su verdadera vida está escondida con Cristo En Dios Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes Sea revelado a todo el mundo Ustedes participarán de toda su gloria Así que Hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales Que acechan dentro de ustedes No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual La impureza, las bajas pasiones y los malos deseos No sean avaros Pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo No se mientan unos a otros Porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa Y todos sus actos perversos Vístanse con la nueva naturaleza Y se renovarán A medida que aprendan a conocer a su Creador Y se parezcan más a Él No importa si uno es judío o gentil Si está o no circuncidado Si es inculto, incivilizado, esclavo o libre Cristo es lo único que importa Y Él vive en todos nosotros Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Uno de la muchedumbre le dijo Maestro Dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro Padre conmigo Pero Él le respondió Hombre ¿Quién me ha hecho juez y repartidor entre vosotros? Y les dijo Estad atentos Y guardaos de toda avaricia Pues aunque uno abunde en bienes Su vida no depende de aquello que posee Y les propuso una parábola Las tierras de un hombre rico dieron mucho fruto Y pensaba para sí ¿Qué haré? Pues no tengo donde almacenar mi cosecha Y dijo Esto haré Destruiré mis graneros Y los construiré mayores Y allí guardaré todo mi trigo y mis bienes Entonces diré a mi alma Alma Tienes ya muchos bienes almacenados para largos años Descansa Come Bebe Y pásalo bien Pero Dios le dijo Insensato Esta misma noche te pedirán tu alma Y lo que has preparado Para quién será Así es el que atesora para sí Y no es rico ante Dios Así es el que atesora para sí Y no es rico ante Dios Y no es rico ante Dios